Bienvenidos nuevamente a esta continuidad de la clase de plantadores de iglesias. Hoy continúo con esta clase, la número 10, perdón, número 11 en el módulo 2. Trataré el punto de la oración. La oración trae transformación. La oración tiene, como quiera, un costo, y ese costo es el morir. Si oramos, tenemos precisamente un costo que pagar. Y ese costo es saludable, es bueno, pero es también desafiante. Es desafiante porque no llega solo. Hay que morir, hay que sufrir, hay que amar. Es la única forma de vivir un cristianismo puro y también de llevar a otras personas el verdadero sentido del cristianismo, como la pureza del cristianismo. Aquí en esta página pueden ver un punto interesante, fascinante. Advertencia, si horas estás tomando un riesgo. Cuando se lee la palabra de Dios, objetivamente, es decir, para un uso personal, para aplicación personal, siempre es bueno preguntarse cómo esa porción, esa palabra, llena, suple mis necesidades espirituales. Al pensar en ello, también es necesario ver cómo impacta mi vida, en qué me va a incomodar si pongo en práctica la palabra de Dios. La oración es algo que Dios nos pide, como un medio para comunicarnos con Él. Pero el punto es que si nos comunicamos con Él, entonces moriremos, moriremos cada vez más a las cosas de este mundo, lo cual es un proceso y ese proceso duele. Transforma, pero duele. Si oras, te vuelves la oración que oras. Esta es una realidad. Un ejemplo bien sencillo es orar por paciencia. Si oramos por paciencia, seremos pacientes. Seremos más tolerantes. Eso es el producto de la oración. En cualquier forma que lo veamos, la oración que hagamos nos convertiremos precisamente en ella. Compartiré, pues, aquí algunos pasajes y trataré de motivarles a vivir en la oración. En esta porción que tenemos aquí, la primera, el apóstol Pablo, dice, Porque deseara yo mismo ser anatema, separado al Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Reconocer lo que es la salvación y reconocer también lo que es la consecuencia de no vivir en Cristo, no morir en Cristo, la condenación, es sufrir. Sufrir sabiendo que hay un costo altísimo. Pasar la eternidad sin Cristo, sin Dios. El apóstol Pablo entendía esto muy bien y es porque sufría con su propia gente, queriendo hacerlos entender y no querían. Pablo amaba tanto a su gente por la que él procuraba y oraba, al grado que él lo expresa en este mismo texto, que quisiera él mismo ser en lugar de su gente ser maldito. Este fue el sentir de Cristo. Cristo padeció en lugar nuestro. El apóstol Pablo, por medio de su ligamiento a Dios, había llegado a ese nivel de querer morir en una forma de entregar su propia vida en lugar de su vida espiritual, su vida eterna, en lugar de su gente que no entendía. Es doloroso y este es el gran reto que nosotros tenemos. En nuestro propio tiempo, el morir, y si morimos tendremos que ser transformados. La oración tiene sacrificio. Pablo sufrió por amor a Dios y por amor a su gente. La oración te une a Dios, pero en el momento que te unes a Dios, amas. Y si amas, sufres. Así es como la oración tiene un costo. El apóstol Pablo nos va a ejemplificar, nos va a dar una lista de todos estos sufrimientos que él padecía. Que él pasó, él vivió. Por amor a Dios, por amor a su gente. Uno de los versículos favoritos que se escuchan por todos lados en el cristianismo es, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo tenía un gran derecho para dar esa declaración. Sin embargo, nos podemos dar cuenta de que no es fácil, no es fácil llevar, llegar a esa estatura, como el apóstol Pablo lo había logrado, de decir todo lo puedo. Enseguida yo voy a darles aquí este, una, eh, un listado de lo que el apóstol Pablo expresa de su sufrimiento. Pablo tenía el derecho para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece por los sufrimientos mismos que él había sufrido. En Segunda de Corintios 11 lo expresa de esta forma, Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas. Una vez apedreado. Tres veces he padecido náfragio. Una noche y un día he estado como náfrago en alta mar. En camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la asfiral, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Cuando el apóstol Pablo declara y dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tenía las credenciales, y esta es parte de ellas. Todos los sufrimientos, el ardo trabajo, largas horas, el cansancio, el peligro de ladrones, el peligro de los mismos judíos, de los mismos cristianos falsos, el haber sido azotado cinco veces que había recibido los cuarenta menos un golpe, lo cual indica que lo habían dejado cinco veces al borde de la muerte. El apóstol Pablo había sufrido grandemente en estos por la causa de Cristo, por amor a su gente, por amor a Dios. El apóstol Pablo vivía en oración, y esto lo unía a Dios, y al unirse a Dios, le causaba el dolor por amor a su gente. La lista continúa y dice, en trabajo y en fatiga, en muchos de velos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. El verdadero cristiano y el verdadero discípulo, el verdadero ministro, no busca la comodidad. Si en todo caso será, es una bendición de Dios. Pero los ministros que hoy en día buscan siempre la comodidad, su pago está limitado a ello. No es rechazar la bendición de Dios, es que te motiva a entrar en el ministerio. En mi vivir y en mi viajar, me doy cuenta de personas que buscan una carrera, un ministerio, una preparación académica, una preparación en una escuela, en una universidad para el ministerio. Y muchas veces da lástima ver, observar, que la motivación de la persona no es amoral, a Dios, no es amor a las necesidades espirituales de los perdidos. Es un boleto para entrar a recibir algún beneficio. Merecemos todos tener cubiertas, así es, nuestras necesidades. Pero no podemos, no debemos entrar con esa motivación. El apóstol Pablo señala aquí todos sus retos que ha tenido. En el versículo 28 dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Pablo amaba a la gente cristiana. Se dolía cuando los cristianos no vivían de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando escribe a los gálatas, el apóstol dice que sufre como dolores de parto hasta que Cristo se forme en ellos. Es doloroso ver cuando las personas viven un cristianismo superficial, ligero. cuando no hay transformación, las personas pasan 5, 10, 15, 20 y más años en el cristianismo sin cambios. Esas personas sufren ellas mismas y son un mal ejemplo en el cristianismo. Versículo 29 dice, ¿Quién enfermo y yo no enfermo? El apóstol Pablo padecía de las debilidades de las enfermedades y así vivió. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Sufría también por el sufrimiento causado a personas, a cristianos. Sufría de todo. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El apóstol Pablo expresa esto. Todo lo puedo en Cristo. Aquí en estos términos dicen mi debilidad porque así es. En su debilidad es donde el poder de Dios se manifiesta, se manifestó en él. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien es bendito por los siglos sabe que no miento. El testigo de Pablo que sufría con todos estos sufrimientos es Dios. Pablo era un gran siervo de Dios. Sufrió muchísimo, sufrió muchísimo, padeció muchísimo, padeció por amor a Dios, por amor a su gente. Versículo 32 dice en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damancenos para prenderme y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Estos son los sufrimientos que el apóstol Pablo tenía, sufría por amor. Repito, la oración hermano, hermana te convierte en lo que tú oras, te hace lo que tú oras. Piensa en ello, si oras sufrirás transformación, lo cual es glorioso, pero recuerda que la transformación tiene un dolor, un sacrificio. Si oras te ligas a Dios, si te ligas a Dios, amas a las personas perdidas y si amas a las personas perdidas, sufres, sufre por amor porque eso es vida, dar vida. Orar es sentir, sentir es sufrir. El apóstol Pablo escribe a Timoteo y le dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Segunda de Timoteo 1.3 Esto es el cristianismo. El cristianismo es vivir para Dios y vivir para Dios implica amar. Amar a Dios y amar como Dios ama. Amar a los que nos golpean, amar a los que nos critican, amar a los que nos calumnian, amar a aquellos que nos desprecian. Amar es vida. Amar es la única vía en la cual el ser humano puede encontrarse en la transformación y la transformación es aquella que te lleva a vivir por amor, sufrir por amor, no por otras causas, por amor, pero es también aquella que te transforma en que aún en la muerte tú puedes vivir en paz, perdón, morir en paz y aún orar por aquellas personas que te hicieron mal o que aún en la muerte te pueden estar haciendo mal. La oración que tú oras tiene un riesgo, convertirte en lo que tú oras. Si tú oras, entonces eres precisamente esa persona que va a ser la voluntad de Dios. La oración verdadera tiene sentimiento y por el sentimiento la persona llega en convertirse o a convertirse en la misma oración. Piensa en estas cosas, hermano, cómo Dios trabaja en el ser humano. El costo de la oración es morir, es decir, ser transformado. Transformación es imperativa. Yo me he dado cuenta en el transcurrir de los años en el ministerio. Una persona puede tener el método correcto y hacerlo incorrecto. Puede tener el método correcto y no avanzar. Puede tener el método correcto y atraer personas, pero no es una iglesia saludable. Hay iglesias muy infuncionales que siempre viven en la crítica, en la discordia. Se juntan porque sienten que es un deber, pero al juntarse ellos mismos no conviven, no tienen una armonía. Al irse del mismo lugar no van en paz unos con otros. Lamentable, pero bien común. Se requiere, pues, hermanos, morir, morir, para poder ser transformados. La ilustración que nuestro Señor nos da aquí en este pasaje ilustra bastante este particular. De ciertos de ciertos digo, dice nuestro Señor, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El morir trae frutos, frutos dignos de ser imitados, de ser reconocidos. Esto es el gozo de la transformación, lo recompensable de la transformación, que lleva mucho fruto. El apóstol Pablo, en su imitar a Cristo en sacrificio, en dolor, llevó el Evangelio por todo aquel mundo conocido, que él conocía hasta aquellos momentos. Proclamó el Evangelio y le permitió así es, llevar mucho fruto, pero no fue sin sufrimiento. El que ama su vida la perderá y el que la aborrece, aborrece su vida, esté en este mundo para vida eterna, la guardará. El apóstol Pablo es un reflejo de estas palabras. Él mismo lo dice todo aquello que tenía valor, el haber sido hebreo, hebreos, judío, el haber sido un celoso de la ley, el haber tenido cierto prestigio, todo lo consideraba basura. ¿Por qué? Porque había algo mejor. El que ama su vida la perderá, no la valora tanto como aquel que la procura. Aquellas personas que buscan el bienestar solamente y aún siendo cristianos y aún siendo siervos de Dios en términos ante el ser humano usan bastante la mentira y la manipulación verdad de esa media para lograr sus objetivos cuyos objetivos son malignos. Se requiere, hermanos, transformación, completa transformación y eso implica morir. Si oras para amar al ser humano a los perdidos sufrirás, siervo, sierva de Dios. Sufrirás. Pero lo glorioso es que llevarás mucho fruto. Escoge. Versículo 26 dice, Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi padre le honrará. La recompensa es grande, es inmensa para los que siguen las pisadas del Maestro en amor y en sufrimiento. creo que el mensaje es claro. La oración te liga a Dios y si te liga a Dios, amas y si amas, sufres por amor a aquellas personas que no quieren entender el camino de Dios. Yo te quiero decir que no te conformes, no te conformes con solamente asistir a una iglesia. haz lo contrario, haz una oración específica y escrita. Te leeré una que yo tengo propia para mí. Espero que te sea de beneficio en tu caminar como vida cristiana, como cristiano, pero espero también que puedas hacer una oración en relación a tu ministerio. Esta es mi oración. Dios, tú eres santo y mi impureza me mantiene a distancia de tu presencia. Pero te reconozco que eres Dios de gracia y por ello continúo con fe y esperanza a mejorar. Ser mejor. No busco ser mejor para ganarme tu gracia, sino para que puedas obrar por medio de mí de forma mejor. Pero te pido que hagas de mí un ser humano que conozca cada día más de ti. Quiero crecer en conocerte mejor. Permítemelo. Quiero crecer en intimidad con ti, Padre. Dame, Señor, razones para amarte más. Quiero crecer en amor por ti. Tus siervos patriarcas caminaron con ti. Tus siervos reyes y profetas se enamoraron de tu palabra y de tu grandeza. Tus siervos apóstoles y los que te siguieron en los primeros siglos fueron llenos de tu santo espíritu y murieron por amor a ti y por predicar el Evangelio. Dame amor para amarte. Quiero que me llenes de amor por tus semejantes. Las imperfecciones de los demás me impacientan. Mis imperfecciones me llenan de culpabilidad. Dame amor para mí mismo y amor para mis semejantes para despreciar lo impuro de ellos pero amar sus almas. Dame Señor la oportunidad de conocer mejor tu misión. Ayúdame Señor a crecer en entendimiento en cómo tú amas a los perdidos en cómo tú los llamas al arrepentimiento y a conocerte quiero imitarte. Pido Señor que me llenes de sabiduría quiero descubrir la sabiduría tuya porque soy falto y corto de palabras. Ayúdame en esta debilidad. Dame visión Señor para ver el camino de tu pueblo y entender las desviaciones de tus pueblos y naciones y ser tu instrumento de comunicación. Dame Señor los medios y recursos para hacer tu misión. Padre tú nos has dejado la tarea de buscar los medios. Apelo a que me ayudes. como ayudaste a tus siervos a contar con medios y recursos para hacer tu obra. Ayúdame. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús tu hijo. Quiero cerrar este pensamiento de esta clase de hoy de la oración del morir de la transformación diciéndote esto hermano. Las predicaciones y clases solas no transforman a un oyente. He conocido a esas personas en mis tres décadas de cristianismo. Me doy cuenta que siguen estando muy cortos muy cortas de conocerte de conocer a Dios. Quiero decir por lo tanto hermano hermana que estudias para el ministerio ora y vive consciente que hay un costo un sacrificio y que no te conformes solamente con asistir o predicar en una iglesia. Vive en la oración un ambiente de comunidad una comunidad oikos o familia de oración es transformador. Siglos antes alguien dijo el trabajo de un predicador es orar y ministrar es un privilegio. no hagas lo contrario busca llevar mucho fruto busca amar a Dios busca amar al ser humano Dios te dará la recompensa y que Dios te siga bendiciendo en este caminar con él. Bendiciones y te veo en la próxima clase. ¡Gracias! Gracias por ver el video